RIMANDO CON LA BANDO, FUMANDO, RON TOMANDO, SIMPLEMENTE EN ESTO DE LEVOLA DÍ, INTROVISANDO, EN ESTO COMO RAPEANDO, SIMPLEMENTE TENGO UNA CÁMARA QUE ME ESTÉ ENFOCANDO, PERO NO ESTOY ACOSTUMBRADO A ESO, SIMPLEMENTE EN ESTO RAPEANDO UN RACBIÉN, Y ENTRE TODOS OTROS PIESOS, SALIMOS PUEZ ILEZOS, VAMOS NO QUEREMATEN ESO, QUE VIENEN ACÁ A VEN, A TRAER SU RACO, ES QUE TODOS PEGATOS, PERO ESTO DEJATE UN PROVISADO, CON UN RACBIÉN, MISO AROMÁTICIDO, ALGO DE AMOR, SÍ, DICE. ALGO DE AMOR, SÍ, DICE. OH, VAMOS, CAMBIÁ LA PISTA AQUI UN RATO. ¿Está ahí en otro lado? NO, MÁS, MÁS, MÁS ROMA, MÁS ROMA, MÁS ROMA, ALGO ASÍ COMO DE, ALGO ASÍ COMO, COMO DE, DE BETOVEN, O DE MORSA. ESO, 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 AHÍ TÁ, AHÍ TÁ, AHÍ TÁ. YO SOÑABA CON TU CUERPO, SOÑABA CON TU PIER, PLASMAR LAS PALABRAS INCLUSO EN UN PAPEL, VERTE. TODA LA NOCHE POR LA MAÑANA Y DECIR SOÑANDO CONTIGO HASTA QUE SALGA EN CANAS. HACER EL AMOR EN PLAYA, TÓ SOY HONESTO, PREFIERO HACERTE EL AMOR ANTES DE TENER SEXO. NO SOY HONESTO, NI QUE CAIGA UN PALO DE AGUA VITARÁN QUE TU Y YO NOS ENCONTREMOS EN LA PLAYA. HACIENDOTE EL AMOR A TI MI BELLA, HACIENDOTE EL AMOR EN LA PLAYA Y ABAJO ESTRELLAS. HACIENDOTE EL AMOR EN MI CUARTO ENCERRADO, SIMPLEMENTE TE DIRÉ, CALLADO ESTOY ENADORADO. NO ME INTERESA SI TODO ME PEGA, NO ME INTERESA SI TODO A TI TE SUNA. TE CANTO ESTE RAT PORQUE ME GUSTA, TE CANTO ESTE RAT PORQUE YO SE QUE NO TE ASUSTA. DISCÚLPA ME DE VERDAD SI TE DIGO LA VERDAD, DISCÚLPA ME DE BIEN SI TE DIGO LA VERDAD. ESTOY CLARO EN TODO QUE TE DIGO LA VERDAD, SIMPLEMENTE MI CORAZÓN LATE, PAM, 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 PAM. ES ALGO TAN BLUJAN, MONTERO POR ALLÁ, YA VIENE IMPROVISAR, COÑO COMPI. ME DISCULPA MI BRUDA, JAJA, A ESTA CHAMA SI NO JUEGA BROMA. BUENO ESTA CHAMA NO JUEGA BROMA, TE HAGO EL AMOR DEBAJO DE UNA ALFOMBRA. TU SABE QUE ESTA VAINA SUENA BIEN, AUNQUE VIENE LA PENUMBRA. PERO YO SE QUE DE ARRIBA HAY ALGUIEN QUE ME ALUMBRA, SI. YO ESTARÉ POR ALLÁ CONTIGO A LA ORILLA DE EL MAR. HACIENDO LA, HACIENDO TE EL AMOR BRUTAL. LA FISTAS LOBRO INCOMPAR. PERO EN ESTO MIRA QUE YO VOY A NARAR. BIEN, TU SABE POR ALLÁ. Y YO SIMPLEMENTE PENSANDO EN TI Y EN TU VOZ. SIMPLEMENTE ESO EN TI CAUSA UNA INSPIRACIÓN. VEN CONMIGO A CONTAR ESTRELLAS. PERO SIN PERDER LA DUNA, COMO TU NO HAY NINGUNA BELLA. YO QUIERO PLASMAR EN TU PIERTE EN LAS HUELLAS. QUE NUNCA SE OLVIDEN EN EL AYERRE. EL PASADO ME INVITÓ Y ESTAR CONTIGO. Y EL DERECHO ES INTACTO. PORQUE QUIERO SER MÁS QUE TU AMIGO. Y ALGO INERTE A EL GANO QUE YO NO SE AGOBIA. ME FALTA PALABRAS PA' PEDIR QUE SEAS MI NOVIA. CANTO RIMA, CANTO FROSA, CANTO TAMBIÉN POESÍA. QUIERO QUE SEAS MI ESPOSA Y VERSARTE PUES TODOS LOS DÍAS. MIRA COMO LO HAGO ASÍ CON FERVOR. Y EN MI CAMA YO QUIERO PLASMARTE HACIENDO EL AMOR. YO QUIERO QUE SEAS MI INSPIRACIÓN. MI CORAZÓN SE ADUEÑA CON TU PALPITAR, SI. MI RESPIRAR CADA VEZ PUES SE ACELERA. CUANDO VEO TU SONRISA HAYA SERQUE EN LA ESCALERA. SERQUE EN LA ESCALERA. ESTO ES HIP HOP DE VENEZUELA, SI. LA LÍRICA MUY CANDELA. LOS MISMO PANA VACILANDO AQUI EN LA CARRETERA. SUENA REAL, SUENA REAL, SUENA REAL, SUENA REAL, SUENA REAL. MUCHAS FILOSOFÍA. ASÍ LO HACO. INRÍBAME CON DECORO HMC. AQUI EN CARABOBO SON. SE FUE, SE FUE, SE FUE, SE FUE. SE FUE, SE FUE. PERO LOGRÓ LLEGAR AQUÍ COMO EL ACHE. QUE ENTRA EN TU MEDA Y TE HACE RELAXAR. AQUI POCO. CON ESTA PAINA YO ME ENFOCO. MIRA ESTOY LOCO. PERO RAPEANDO ESTO ES PA TI. YO ME SOFOCO. MIRA PASANDO TALLA NOCHE ESCRIBIENDO TEMAS. PARA TI. O PARA ESAS NENAS. QUE VIENEN POR ACA PARA SU CAMALES. ESTAMOS PELADOS. ESTAMOS PELADOS. ESTO NO ES PROBLEMA. ESTO NO ES PROBLEMA. ESTO ES UN DILEMA. REGRÉSAMME LA PISTA. PORQUE ME VOY A METER EN EL TEMA. Y NO ME IMPORTA SI ES PARA ESTA NENA. ALGO LO DIGO DE VERDAD. QUE SI ME FRENA. CLARO. AHORA. CANTO ESTE RAP. LO VOY A RAPEAR. LO VOY A RAPEAR. NO VOY A RAPEAR. ME SUELTA EN EL HILO. ME SUELTA EN EL HILO. ME SUELTA EN ESA PISTA. QUE VA A TRATAR. QUE VA A TRATAR. ESTO UN SALUDO PARA LA PASADO. Eres mi amor. ESTE ES EL MEJOR FONDO. DE MUSI... 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 MIRA, ESTO ES UN SALUDO. BIENVENIDO AL PANA. MONTERO. DE DECIRLO LO POR ALLÁ. OTRO CHAMO DEL COMBO. RAP COMEDIA. NO ES RAP COMEDIA. RAP COMEDIA. RAP COMEDIA. SON MIS MEDIAS. PORQUE ACABO DE LAVAR MIS MEDIAS. ACABO DE LAVAR LA ROPA. MIRA QUE SIGA SONANDO EL RAP. HAY MEDIA ESPUMA. HAY NAI. ADIDA. DILLE AL CORO. DILLE AL CORO. CIERRA LOS OJOS Y VUELA. Y AL FINAL DE ESTO VENDRÁ. Y AL FINAL DE ESTO VENDRÁ. MI CAMA PIDE TU NOMBRE. LAVAR QUE SÍ. MIS LAVIOS TE BESARÁ. DISO DEL NEW PROYYETO HMS 2015. CIERRA LOS OJOS Y VUELA. ESPERA SIMPLE. POR AHÍ VIENE SIMPLE. Y AL FINAL DE ESTO VENDRÁ. Y AL FINAL DE ESTO VENDRÁ. Y AL FINAL DE ESTO VENDRÁ. MI CAMA PIDE TU NOMBRE. MÁS SIMPLE QUE NUNCAS. Y ILLE AL FINAL DE ESTO VENDRÁ. Cuando un sentimiento muere, el por qué te hace pensar En momentos tan remotos que ya nunca volverán No tendrás paz, energía ni nada por qué luchar Y el tormento de esa luz transformada en oscuridad Hoy vivirás sin claridad, días, semanas o meses Pensando si es que acaso ese amor nunca florece Buscando otro igual, pero nunca como ese Llorando siempre a tu almohada, que por qué de amor padeces Estás muerto, no, de preguntarte tú a tus gotas Gotas que pasean solas, como una gota en la copa Para hacerte más directo, una meta inalcanzable Que más fuerte, el primer abrazo de tu madre Son recuerdos, solo eso es lo que quedó en mi memoria Me da risa, solo el dicho de que ya no seas mi novia No podré probar tus labios, ni llevarte de la mano O tocar tu dulce cuerpo y demostrarte que te amo Aquí estoy solo pensando recuerdos de aquel pasado Revisando mis defectos y quizás un error tuyo Porque esta maldita historia nunca hubiese pasado Si no fuera por tu celo, ni por mi maldito orgullo ¿Qué pasó con la confianza? preguntó la inteligencia Si al momento de querer nos actuábamos con demencia Nunca olvides a este hombre del que hoy brilla por su ausencia Que hasta hoy sigue diciendo, fuiste mi gran experiencia Y espero que te guste esto Simplemente yo te digo todo bien honesto No canto rap, rap, love, canto hardcore Simplemente yo te digo que no soy el mejor Claro, es tan sencillo hacértelo sensual Es tan brutal hacértelo original Es tan sencillo hacerte muy criminal El amor en el sexo y el ron Real, ya, mal